Buenas noches, este es un avance de la edición central de América Noticias. Con piedras y huevos, familiares de niño baleado por policía ebrio intentaron hacer justicia con sus propias manos. Además, nuevos disturbios en la Cantuta terminan con tres detenidos. Y también Fiscalía abre investigación a exministro Aurelio Pastor por caso narcoindultos. Y todos los detalles de una nueva denuncia contra una pareja de diplomáticos peruanos en Estados Unidos. Estas y otras noticias a las 10 de la noche. Hasta entonces.